Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí ahora con Doña... Doña, ¿cómo se me olvida su nombre? Doña Paro. Ah, bueno. Entonces, pues estamos aquí con la familia. La verdad que venimos nuevamente a visitarlo aquí con el hijo... ¿Cómo se llama su hijo? Edgar. Edgar. Estamos con Edgar aquí. La verdad, pues, estamos un poco retirados nosotros de la aldea donde venimos. Pero venimos con mucha voluntad. La verdad que el niño necesita su medicina. Entonces, por eso nosotros hicimos lo posible venir ahora, aunque sea en la tarde. Porque el agua, no mucho miraba a nosotros que nos quería dejar venir. Pero ya estamos aquí. Entonces, pues, aquí tenemos a Petro. Él es, como le digo, el encargado de recibir llamadas. Y, pues, también, si aportan algo, lo pueden hacer en el número de él. ¿Qué me dices, Petro? Pues, muy buenas tardes, va, a todos los que van a ver este video, va. Este, agradeciéndole, va, a doña Raquel, va, por haber tenido la confianza en mí, va, para... Así es. ...entregar una ayuda que le había mandado ella a este niño, va, para sus tratamientos, va. Y, ojalá, va, de que hayan... Ah, pues, sí, así... Pues, ojalá que, así como doña Raquel, hayan otras personas, va, de que le puedan echar la mano a este patojo, va. Claro que sí. Pueda seguir él con sus tratamientos, va, y... Y la familia también, va, de que... Les agradece también bastante, va, por el apoyo, va, de que le han brindado. Así es. Bueno, entonces tenemos aquí a la mamá del niño, pues, que está enfermo. Digo, está enfermo porque él... No es que esté así, ahorita está en tratamiento. ¿Cuándo le toca el tratamiento a él? Él tiene cita el 16 de septiembre. ¿16 de septiembre? Ya mero, entonces. Sí, como por lo cual, verdad, este... Nosotros necesitamos, pues, que nos ayuden, porque... Tengo que pagar yo un carro para que nos lleve, porque por todo el mal que anda, verdad, no hay camioneta. No puede ser cierto, tiene razón. Tengo que pagar, porque incluso ya me llamaron de allá que sí tengo que ir con él, porque... Por lo que él tuvo, verdad, no puedo dejarle pasar esas citas. Entonces, tengo que tratar la manera de que... De tener el dinero para viajar, porque... De todas maneras, por él, como le digo a mi esposo, tenemos que luchar para... Que gracias a Dios, él lo tenemos, aunque sea un poco con su brazo, que él no puede movilizarlo, pero... Yo creo que gracias a Dios, verdad, porque aunque sea así como él está, aquí lo tengo. Es cierto. Tenemos que luchar por... ¿Qué le van a hacer ahorita al llevarlo? Pues ahorita lo que le tienen que hacer es examen de sangre para detectarle que eso del cáncer esté normal. Que él no tenga nada... Entonces, el cáncer no lo han quitado, entonces. Bien. Ya lo quitaron. Es por eso que le hacen esos exámenes para que... Para ver que todo esté bien. Ah, órale. Pero ya no vaya a repetir. Sí, es cierto. Bueno, sí, tiene razón. Yo por eso siempre tengo que viajar siempre primer para allá. Siempre acá, ¿cuándo le han dejado la cita, pongamos? Ahorita fue en marzo y ahorita en septiembre que te han pedido. ¿Ya mero? Sí. ¿Estamos a cuántos días? ¿15 días? ¿Cómo 15 días aproximadamente? Bueno, yo creo que la persona que le envió, pues... Yo creo que le adivinó casi el tiempo, ¿verdad? Porque este dinerito, pues, le podrá servir para las cosas que usted va a hacer. Va a su viaje o medicina, no sé. Tengo que salir con él por ahí y comprarle medicina también. ¿Ya no se lo regalan en el hospital? Pues ahorita no, porque me dijeron de que... Me dijo la doctora que me llamó que por toda esta situación que está, que yo tengo que comprarle la medicina. Hijo, no. Ay, sí, lo jodieron, pues. Como no solo... Ahí hay muchos niños que atienden casos. Más días llegan niños, entonces... Tienen que compartir todo eso, ¿verdad? Medicamentos a otros niños. Entonces, por eso me dijeron de que ya tengo que ver yo como... Como le compro ahí la medicina también. Bueno, es cierto. Entonces, pues aquí... No sé cuánto es la cantidad que mandó doña... ¿Cómo se llama? ¿Raquel? Doña Raquel. Bueno, doña Raquel hoy sí se echó 10 puntos aquí. Le mandó... La verdad que... Le mandó la cantidad de... 921 quetzal. Bueno, eso es lo que lo manda doña Raquel. Ajá. Miren nomás las personas que la verdad se han tomado el tiempo para poderlo ayudar, ¿verdad? Porque son personas que de verdad ellos ven la necesidad de las otras personas. Entonces, ellos tienden la mano porque la verdad ellos sienten que el niño está sufriendo, ¿verdad? Entonces, ellos lo que hacen es que la sonrisa vuelva en la casa y con usted también. Bueno, entonces, hacerle la entrega ahí. Voy a entregar el dinero al niño, ¿verdad? Porque es... Ponemelo bien claro los billetes porque... ¿Se los voy a ir contando? También. Porque aquí queremos... Uno. Clarito las cosas. Dos. Tres. No lo puede agarrar, ¿verdad? No puede. Para contárselo cosas. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Veinte. ¿Y centavos? Sí, centavitos todavía. Para el chicle le llegaron también ahí. Nuevecientos veintiuno con sesenta centavos. Y aquí está el recibo. Donde ellos pueden ver la cantidad de que les mandó la señora. Bueno. Agradecido, ¿verdad? Por... Así es. Por este apoyo a esta gente, ¿verdad? Y por lo que a mí también me han ayudado, ¿verdad? Les agradecemos de corazón, ¿verdad? Y espero que la gente no se vaya a aburrir de estar mandando ayudas para la gente, ¿verdad? Sí, pues es cierto, se tiene razón. Bueno, esas son las palabras de Petro. El guapo, te dijeron unos ahí, pero... Lo más que te falta es el peine y la melena larga. Gracias. Bueno. Luego me lo corto. Bueno, entonces hay unas palabras de agradecimiento de la persona que la haya enviado. ¿Esto ayuda? Gracias, porque... Ay, yo estoy mal... De mamá... ¿Estás contento? De mi manita y... Gracias por la ayuda que me mandaron. Sí, que Dios nos bendiga. Yo también le doy gracias, señora, porque... A veces abraza un poco a las personas que tienen ese corazón noble para la ayuda de uno. Yo como le contaba a Eva, que... Yo he pasado un momento de ir a decirle con él, porque... Se me puso muy grande. ¿Así es? Tenga paciencia, doña Gloria. Pero yo le doy gracias a él, porque... Poco a poco van a salir adelante. A veces a ver, se consume mal. Yo lo tengo. Bueno, y pueden ver... Hay que seguir luchando para que él... Siga mejorando. Primero, Dios se va a poner bueno, se va a poner bien con las terapias, con la medicina que le van a estar dando. Bueno, estas son las palabras de las personas de agradecimiento. Yo también le agradezco a Raquel. Yo le agradezco a él, que Dios le agradezco muchas bendiciones. Donde quiera que ella esté en su trabajo, no sé, ¿verdad? Yo le agradezco mucho a él, que... Sobre todo Dios le aguante siempre a todas las personas que tienen ese corazón noble para la ayuda. De uno que va a necesitar. Yo les agradezco a ustedes también, por tomar ese tiempo de venir hasta aquí. Y yo le agradezco a ustedes. Gracias, gracias. Se le agradezco un buen gusto. Gracias a estas personas, va, de que... Se toman ellos también el tiempo de andar grabando los videos, va. Porque nadie se había sacado esa brillante idea como la que se sacaron los hijos de este señor, va. Y así es de que... Por ese medio, va la gente, mira los videos, va, mira la situación de las personas, va. Entonces, si no fuera por ellos, pues, las ayudas no vendrían, solo así. Así es. El dinero no lo ponemos nosotros, que quede bien claro. Son de las personas que lo envían. Nosotros nomás solo somos... Como dijo aquel, pedimos por las personas, va. Sí. Si las personas nos apoyan, pues, y apoyan a las personas que necesitan. Pues entonces nosotros hacemos llegar lo que ellos nos mandan. Sí, para que miren, va, de que uno... A ley, va, entrega, cabalas, cuentas, de que la gente le manda a regalar a las personas, va. Por eso les entregamos, les damos de una vez hasta el recibo, va. Porque como oye uno en la calle... Entonces, ahí estamos, pues, ya se agradeció a la persona. La verdad que yo también estoy agradecido con ella. Porque la verdad, pues, cuando mandan una ayuda a nosotros, uno se siente también contento, va. Porque, pues, aquí andamos en el trabajo y entonces a veces decimos... Si nos echan la mano con las personas, va. Y nosotros nos sentimos más felices, más contentos, más con ganas de seguir trabajando, va. Porque a veces los trabajos también de ellos allá es muy complicado, va. Entonces, pero, gracias a Dios, pues, lo que ha mandado esta ayuda, pues, yo se lo agradezco de corazón, la verdad. Gracias que se ha puesto el... Pongamos el honor de mandarle al niño aquí, porque la verdad, él lo necesita, va. Porque así como lo ve, él sí está... Y sé que ya se está recuperando, va. Pero si no se hace este tratamiento, probablemente puede volver a caer. Sí, así es, puede. Yo tengo que seguir luchando, ¿verdad? Porque, como yo le digo a la persona, en verdad, que él no era así de... Él era normal, pues, pero por todo eso... De repente cayó. Él me dice, mamá, yo quisiera poder trabajar, me dice, para ayudarle, pero no puedo, me dice él. Porque es una enfermedad muy dura, que como me dicen, verdad, son pocos los niños que se logran por eso, ¿verdad? Porque a pesar de estar como está, lo tengo. Porque es una enfermedad muy dura, que como me dicen, verdad, son pocos los niños que se logran por eso. De esa enfermedad, mamá. De esa enfermedad, mamá. Él, gracias a Dios, lo tengo. Y por eso yo le digo a él que tenemos que seguir luchando con él, porque sería muy doloroso, ¿verdad? Que nosotros ya no quisiéramos seguir con él, verdad, luchando. Siempre se está siguiendo allá, porque me llevan a mí que cinco años son los que tienen que dar a él de... ¿Cinco años? Están tratando, aparte del tiempo, que pasó con tibioterapia y radioterapia, aparte de eso, ya ellos empiezan otro proceso para estarlo solo tratando, a ver cómo está él. ¿Ya lleva un año ahorita, por lo pronto, todavía no? No, ahorita de que lo están viendo, ya sí, pero de que empezamos a viajar para allá en el 2016 empezamos a viajar para la capital. Bueno, pues. Bueno, entonces esto fue todo. Entonces nosotros vamos a retirarnos ya, porque ya el agua creo que nos está casi corriendo, ¿verdad? Entonces estamos agradecidos por todo y dejamos el video aquí. Y hasta la próxima.